El alicaide de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Alestías, recogió este martes el Barrio Azul, evaluando la zona previo a la posible entrada al país de la tormenta tropical Dorian. Estamos en el sector Saldana, ustedes saben que estamos en víspera de un huracán, que aunque el ojo está hacia el este, pero también viene y entra por Samana, y estamos entonces en la parte nordeste, de manera que los vientos, las aguas y la naturaleza que es impredecible, pues tenemos nosotros que buscar prevenir todo tipo de situaciones. Estamos evaluando la zona, estamos limpiando, todas las cañadas las estamos limpiando ya, los inbornales lo estamos limpiando, porque queremos que cuando el agua fluya no encuentre obstáculos, como sabrán ustedes los vientos tumban árboles, ya eso será otra cosa, y lo que le pedimos a la población es que los árboles los tengan en un lugar, no los tiren al río, la basura tampoco, para que pudieran ustedes tener una ciudad que no se pueda inundar, como ocurrió con María, que todas las aguas cayeron, pero que no hubo inundación. De manera que esperamos que toda la gente también colabore con el trabajo que están haciendo las diferentes brigadas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.